¡Suscríbete al canal! 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 Entrevisté ayer a José Obdulio y fui y visité a Andrés Felipe en las caballerizas y todo. Jugamos tenis. ¿En el hotel? En el hotel. No, sí, sí, sí. Rico, ¿no? Una delicia. Jugamos tenis, bueno. Y me dijo, ¿a quién vas a entrevistar mañana? Él es fan número uno. Yo también de él. Y sí, no, no, no. Prácticamente mi familia está más tapada de lo que debería estar. Gracias, Andrés. Sí, sí, sí. Nos dio los subsidios también a nosotros. Los ricos. O los rieguitos. Claro, ¿no? Y eso está bien. Mira que en el gobierno Reagan también lo hacían. Y me dijo, vas con él, dame 10 minutitos. Le escribo una carta a Julián. Te manda esto, léelo en voz alta. Tengo miedo. Yo también tendría. ¿Algún lugar custodiado por el ejército? El primero, 21 de enero del 2020. Estimado Julián. Si estuviera en libertad, te ofrecería un subsidio. A pesar de que no seas rico. Recuerdo mucho que cuando yo comenzaba mi trabajo en el Ministerio de Agricultura, por allá en el 2005, tú conquistabas el prime time, prime time, perdón. Prime time. Prime time. Lo del prime time. Sí. Siendo Leo Reyes, yo vivía nervioso porque el presidente eterno mantenía, así le decimos los paisas, de mal genio. Constancia. Si estoy leyendo bien, ya es que estoy nervioso. Dale, fresco. Si quieres volver a empezar. No. Igual esto se edita, los que se maman esa mierda son ellos. Constancia. Me decía todas las noches antes de dormir. Constancia. Y verte en la pantalla con esa apariencia con la que ya te robas el corazón de Pilarica. Sí, tú también has robado. Tú también has robado. Ojo. Ojo. Terminó siendo mi más genuina motivación y ejemplo. Y lo logré. A los pocos meses me sentí orgulloso de que mi nombre empezara a sonar para presidente. Pero luego vendría la más sucia ofensiva de la izquierda radical y armada, que hizo todo un montaje para desprestigiarme y acusarme de manejar con corrupción un fondo que se suponía que era para ayudar gente pobre, como tú. Bueno, sigue leyendo, no te hagas el marica. Hoy la vida y sus ironías, tú en el Prime, de vuelta por lo que grabaste hace 15 años y yo preso y víctima de una conspiración que viene desde la misma época. Te pido que no vuelvas a marchar y te lo pido amablemente que dejes de criticar al presidente Duque. Espero que más adelante no tenga que decirte lo mismo en otros términos o incluso opte por hacer... Por hacer en vez de decir... Perga, qué susto. Será entonces menester... Será entonces menester... El castrochavismo no se tomará Colombia. Que Dios te cuide. Cordialmente, Andy Arias. Fuerte, ¿no? Esto no pasó. No, no, no. No, sudé. Sí te vi bien nervioso leyendo la carta. Así lees tus libretos porque... Muchas gracias. Míralo. Vamos a... Esta parte acá tú... Ah, este es fuerte. Este es fuerte. No tenemos el picador acá, no sé. Y el sipo, ¿qué pasó? Ok. Pero ustedes, pues... Sí, ¿cómo lo rompo? Acá dale uña. Pura uña de guitarrista. Encarnada. Bueno, émosle uña o mordámosle. No, marica. Estoy que prendo una fogata y empiezo a hacer marshmallows mientras hablo en peloto bajo la luna con este muchacho. Julián Edgardo Román Rey. Sí, señor. Su papá se llamaba Edgardo Román. Ajá, José Edgardo. Sí, pero más conocido como Edgardo Román. Su abuela Julia. Ana Julia. Y le ponen Julián precisamente también por honor a su... A mi abuela. A mi abuela, de alguna manera. Me salvé porque mi abuelo es José Amador y querían ponerme Amador. ¿Se imaginan el bullying? Ojo que existe Amador Padilla. Sí, claro. Sí, no. Sí, y terminaría siendo aeróbicos. No, mamá. Amador Román. Uy, sería... No, no, no. No, 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 va con tu personalidad. Ajá. Sus abuelos de Anolaima y de Tocaima. Ajá, Tierra Caliente. Sí, no. No, Tocaima es cerca al Hotel Tocarepa. Cerca a Pulo donde... ¿No? Se vienen a Bogotá. Ajá. No, me tiene nervioso usted. Ajá, ¿qué voy a decir? Ajá, tengo miedo. No, 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 sin miedo. Nace usted en esta ciudad agreste. Ajá. ¿No? Bogotana. ¿Cómo le ha ido en Bogotá? ¿Cómo le ha ido en Argentina? Donde después se hizo una novela pues que nadie vio. Ay, no, todos van a decir, ¿cuál es? Valentino el argentino. Marica, nadie sabía, weón. Era tan mala que ni la vendían en la calle. En esa época. En esa época. Era chévere. Era buena. Era buena. Pero, ¿cómo son los inicios? Porque desde muy chiquito, casi seis, siete años, siempre andaba en el teatro con su papá. Esto prácticamente pues era su casa, ya no lo es porque yo la compré. Sí, 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 sí. Igual conservo a ciertos personajes que han estado toda la vida, están embalsamados. Hablo de Chacho y de toda esta gente y de la técnica que ha estado acá siempre en la oscuridad y nunca han salido de acá. ¿Cómo fue crecer en el mundo del teatro? Después pasar a la televisión y hoy en día salir a marchar. El resumen. Un resumen, sí. Prácticamente no vas a volver a RCN. Ni tú, ni Adriana Lucía, ni Santiago Alarcón. Bienvenidos. Gracias. No, 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 no. No, no, no. Igual hemos intentado levantar el rating, pero yo, José Gabriel, no nos ha ayudado. No me puedo. Dije, llamémosle otra vez. No hemos podido. Pero bueno. Metamos, no sé, metamos otra vez Betty, Trina. Ahí nos subió, nos ayudó afortunadamente. Metamos los reyes. Y volvió. Y lo más chévere de esto es que le estamos ganando todo el billete a esa novela sin pagarle a ellos. Nos están dando el rating. ¡Al gratín! Claro, ya se grabó, ahí quedó esa lata. Marica, ponga mierda otra vez, facturemos. No, no ha recibido, se ha recibido. Bueno, salud. Una carrera se acaba de acabar. ¡Ay, ahora lo quiero ver mañana! ¡Viva el paro nacional! ¡Ay! ¡Ay, no, qué tristeza! Se grabó una mierda que se llamaba gimnasio académico. De Fontibronx. O sea, ¿sí? Sí, Fontibronx. ¿Fontibón? ¿Alguno? No. Fontibón. ¿Ávila? Pensé que Ávila iba a decir, ¡Pederrito! ¿Ávila? No, no, no. No, no, no. Pero, pero casi, ¿usted qué apellido era? Todo feliz. Acosta de Fontibón, mi perro. Y Leo Rogers. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? ¿Cómo fue que? El cómo fue que es peor. ¿Cómo se debería? ¿Cómo se debería? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se debería? Uy, no, marico. Van a llegar a mi casa y me van a matar mis papás. ¿Cómo fue que? ¿What? Bueno, ¿cómo fue salir de un gimnasio académico? eran, en un body tech, aprendiendo. Así. ¿Cómo? ¿Cómo era esa mierda? ¡Vamos con álgebra! ¡Vamos para historia! Ay, güey, puto. Gimnasio Académico de Fontibronx. Le deseamos con cariño. Ok. Y, eh, gracias. Miren que sí sabe. Ay. Ahí bebo a un Che Guevara. Miren. Tómele una foto. Expropiese. Comandante. Miren esa belleza. Bueno, ¿ah? Son buenos. Bueno, no. ¿Qué? ¿En qué íbamos? Ya se trabó. Ya me trabé. Eh... De Fontibón. Mis abuelos vivían en Madrid, Cundinamarca. Ok. Y mi abuelo, después del Bogotazo, de la muerte de Gaitán, eh, le tocó esconderse porque mi abuelo era militar liberal. Ok. Entonces, a los liberales, en esa época, los empezaron a buscar, los empezaron a cazar, y a mi abuelo, literalmente, eh, lo hicieron formar en la Plaza de Bolívar y los empezaron a, a matar por ser liberales. Él se alcanzó a escapar y terminó en Fontibón. ¿Muerto? No. No. No, en Fontibón no mandan una gente. No. Ok, no. No sé. ¿Qué? No, es que, estas historias me encantan. Eh, ¿y por qué terminan en Fontibón? Ah, claro, empezó a correr, a correr, a correr, a correr. Y de pronto, ¿qué es esto? Bienvenido a Fontibón. Bienvenido. Welcome to Fontibón. Y Avila, bienvenido mi perro. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Cómo fue qué? ¿Cómo fue perro? Perro se voló. En añero. Y, y terminaron en Fontibón y ahí, ahí se, tercer término de crear mi papá, mi tío y ahí nos criamos todos, mis sobrinos, mis sobrinos, mis primos. Ahí se empezaron a reproducir todos. Ajá. Pasa mucho en día con el venezolano allá. Sí, sí, en Fontibón se reproduce. No, de verdad, de verdad. Y de ahí nace Rappi. Sí, mi mujer es venezolana. Mi mujer es venezolana. La está pasando increíble, ¿verdad? No, sí, 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 yo ya la conocía. Se me comió un pedido. ¿verdad? Sí, chavo, tenía hambre, yo marica. Qué jono real. lo peor es que voy a usarlo. ¿Cómo has este pedido? ¿Era agrandado? Sí, claro, ¿cómo quieres que lo pida? Oiga, tráigame un tabaco, huevón. Ay, huevón. Bueno, arica, qué verga usted. Nunca me sé reírme con un izquierdoso, bueno. No, y con la olla venezolana. Mira, tantas cosas que no tenemos en común, pero bueno, acá estamos, acá estamos sentados tratando de conversar. Bueno, entonces llega, quitemos esta mierda que me incomodo ahí. No sirve para un culo. ¿Qué tal el McAllen? Deli. ¿Cuál es la cosa con, ya volvemos a su historia y su vida, pero sí quisiera saber por qué la tiene contra nosotros? ¿Qué le hemos hecho a usted? ¿Le hemos dejado actuar en RCN? Tiene una vida digna, creo, ya vive bien, ya no está en Fontibón. Tuvo la oportunidad de viajar a Argentina con Valentino el Argentino, a México y otra vez estás acá por mucho dos meses y tienes un trabajo estable. ¿Qué? ¿Cuál es la marica? Regálame otro menos fuerte. Gracias. Ese es turísimo. Sí, está fuerte. Ya me emborraché y todo. Perdón, si digo cualquiera. Estupidez, como ustedes. No, ¿qué me han hecho? Nada, nada. Lo que pasa es que yo creo que mi trabajo y en lo que me desempeño me ha llevado a entender muchas cosas que no están bien. Y entonces, pues uno, un actor, siempre me han dicho que los actores no tienen que estar en la política y estoy de acuerdo, pero uno sí tiene que ser político en lo que pasa. Precisamente porque uno entiende o trata de entender lo que pasa en Colombia o donde sea. Uno puede empezar a entender o interpretar personajes. Uno de las cosas más fuertes que llegó a mi vida fue los tres caínes. Los tres caínes, claro. Que usted me imagino que admira a estos muchachos. Pues nos ayudaron muchísimo en ciertas limpiezas. No, no. te vuelvo a dar la carta. Pero estábamos en un país que prácticamente podía ser invadido por los cubanos, claro, por los rusos y ahorita, en este momento, te quiero decir, está la gente, gracias. Él creo que es del Foro de Sao Paulo. Y te quiero decir que gracias a esa seguridad democrática tú estás acá contando tu historia porque, claro, los militares por el tema de los derechos humanos internacionales pues no pueden coger a un jefe y matarlo porque sí. Sí, no, gracias a Dios. Claro, pero los paramilitares sí. Qué horror, qué horror. ¿Sí me entiendes? Entonces, el que se atraviese. Sí, tal cual. Y si tú te atraviesas. ¿Cómo fue que? ¿Cómo fue que? Bueno, entonces, ahí te hago un resumen. Gracias. No, ni más faltaba. Con mucho amor. Bueno, el cuento es que yo cuando empecé a hacer esa serie, yo desde el 90 escuchaba en Bogotá el tema de los paramilitares y desde el 91 era, se hablaban las calles, se decía, y se hablaba de los paramilitares, pero no era nada conocido. Cuando llega a esta serie y tengo acceso a toda la investigación y descubrir cómo hacían los hornos crematorios para no tener víctimas y para dejarlas, pues incinerarlas, lo de cómo utilizaban las motosierras, ahí fue un golpe definitivo en entender qué era lo que estaba pasando en el país y siento que después de ese trabajo me volví más inquieto en la política y creo que eso me ha llevado a no a tener una confrontación, pero sí una posición. para meterte donde no debes. Sí, 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 sí. Ay, ay, ay. ¿Y entonces? No, pues no es que tenga algo, pero sí tengo una posición y tengo ciertos pensamientos acerca de la realidad política y me he vuelto más inquieto y me gusta como investigar más y pues siento que uno como actor sí tiene que ser activamente político, no quiero decir involucrarme en la política sino saber en qué país está y en qué es lo que está pasando. Es por eso. ¿Y qué está pasando? No, entendí. No, entendí, pero es que no dijiste nada y siempre es ese discurso echarnos la culpa de todo y estamos bien. Estamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, el resto no, pero estamos bien. No, no. Desde que tú estés de este lado estarás bien. Claro. Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿Qué pasa si yo te digo Juli, mira, no vas a volver a trabajar porque no estás de nuestro lado? Pues fue muy divertido que hace unos... ¿Vas a abrir otro restaurante? Me escribían, salió en redes que me habían vetado de RCN y de Caracol, pero realmente hace 11 años no trabajo con esos dos canales, entonces no creo que la diferencia sea... ¿Con quién estás trabajando? Productoras, productoras, lo que pasa es que los trabajos que hago los terminan comprando... ¿Qué productoras? Regálame un esferito y tráeme la libreta, por favor. No, no, ahorita les cuento. Ahí salió un Trump. Ahorita me traen la libreta. Bueno, ¿cómo te fue los tres Cainés? Fue muy, muy... Fuerte. raro, difícil, nos amenazaron de muerte, al libretista y a mí nos amenazaron de muerte y fue la primera vez que sentí lo que son las amenazas en este... pues aquí en Colombia. Me llegó un correo con el nombre de mis sobrinos, dónde vivían... ¿Cuándo se llamaban tus sobrinos? No, gracias. Y... ¡Qué hijo de puta tan grande! No, no, qué nivel, güey. Y la pasamos muy mal. Yo sé. Y fue... Pero no, la idea es que ustedes sepan, este man está... Un día se popoció literal, güey. Y entonces... Entonces, no, pues pasar por todo el proceso que mandaran esas amenazas, que la fiscalía lo investigara y lo mejor fue el informe porque llegó un informe donde me decía no se preocupe que usted no es objetivo militar de nadie, pero... Cámbiese de carro, cámbiese de casa, no coja las mismas rutas todos los días. Igual usted no tenía carro, no tenía casa, no cogía rutas, no coja el hijaca torca del mismo. Fontibón HB. Fontibón. Y entonces, ¿y qué hizo usted en ese momento? O sea, ¿qué siente la gente como usted cuando nosotros les mandamos estas cartas? Perdón, eso fue puta, fue puta tabaco. Lo más McAllen. Lo más McAllen. 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 No, es horrible pensar que ni siquiera trabajando en lo que trabajo se pueda hacer, que no se puedan contar historias cuando la función, yo creo que esa es la función política de los libretistas, de los actores, de los directores, es que los trabajos que uno hace puedan contar historias. Ya si la gente se siente cercana a eso, ya no es problema de nosotros. Pero yo creo que es lo que demuestra este país, es que si uno no piensa como quieren que piensen, pues ya eres un problema y ya te amenazan y ya quieren que se quede uno callado. ¿Qué es lo que le está pasando a Adriana Lucía? ¿Qué es lo que nos está pasando a todos en las redes? Que ya se van a quedar sin trabajo y se meten, empiezan a meterse con las cosas, con el sustento de las personas y pues eso es muy, uy, qué susto. ¿Aquí quién sabe quién entra acá? No, 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 sigue hablando, sigue hablando. Yo simplemente voy anotando 2020. Entonces, pues sí, es horrible, sentirse amenazados es horrible y lo que a mí me pasó, yo creo que no tiene nada en comparación a lo que le pasa, por ejemplo, a los líderes sociales que son amenazados en lugares donde no hay acceso absolutamente a nada y realmente están jugando con su vida. Entonces, todas esas cosas hacen que uno no pueda ser ajeno a lo que está pasando. Creo yo. No, pues sí, cree usted. ¿Qué? ¿Cómo le fue con Leo Reyes? Muy bien. Bien, personaje recordado, hoy en día está en el prime. Bien, chévere, del barrio. Del barrio, perro. No se me dificultó, ñero. Sosigo, perro, tengo pontíbono aquí, aquí, aquí. Aquí. Tengo tres litros de sangre y son para derramarlos en esta camisa. Uy, quieto, uy, que se va. Ahora sí me asustó, weón. A tocar mandar a mis sobrinitos para otro lado. Hijo de puta. ¿Cómo le fue con eso? Eso fue un éxito total, ¿no? Sí, eso le fue muy bien. En aquel entonces, hace, no sé, ¿cuántos años? 12 años, 13 años. 12, buen, gracias. Gracias por el dato. Te calmas, fan. Madre, que tiene un grupí, pero mal, weón. Está con la camisa, con la sisa y todo así. La sisa. 12 y medio. Y cuatro horas. Y contando. Y contando. Eso era, nosotros, cuando empezamos a hacer esa novela, el director, Mario Rivero, nos dice que era una farsa y hacía muchos años que no se hacía farsa en Colombia. Entonces, todos estábamos muy asustados y me acuerdo mucho que hablaba con Enrique Carriazo cuando empezamos a grabar, esto no va a gustar, esto va a ser un desastre, ahorremos porque esto, esto no. ¿Ahorremos? Ahorremos. Es que así les toca a los actores. Tres meses de trabajo y vuelvan dos años. Julián, ¿sigues vivo? Es que tengo entendido que te llegó una amenaza, no por lo de... ¿Dónde le llevamos flores? ¿Dónde le llevamos? Te dejé unas flores, no sé, las viste. Bueno, y entonces... Y arranca, arranca la novela y terminó siendo un totazo y a la gente le gustó mucho y... porque esta farsa, lo que hacía en esa época era, si no estoy mal, era el primer mandato de... ¿De...? ¿Dónde le llevamos? Bien, del señor. Y... Antes que me manden, porque creo que no... No, 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 todo bien. Se quiere editar toda esta parte. No, todo bien. Y entonces, Enrique Carriazo empieza a ser un presidente, haciendo como un reflejo de lo que pasaba en el país. Yo creo que la gente... Bueno, a todos nos gustaba mucho lo que hacía Enrique y con lo que hacíamos nosotros, que era esta farsa, este personaje era un tipo de veintipico de años, pero parecía un niño de cinco, porque cada vez que se pegaba lloraba y el reggaetón, ya yo odiaba el reggaetón, no me gusta el reggaetón y me tocó darme diez horas escuchando reggaetón. Y ya hablamos del tema porque le tocó abrirle al reggaetonero máximo un concierto. A Dari Yankee. A Dari Yankee, terminó siendo el telonero de Dari Yankee, weón. Pero ya vamos allá, termina esta parte y me cuenta cómo fue abrirle a... a gasolina. A petróleo, a fracking. Fractura de esa tierra, fractura de esa tierra, vamos a bebernos el agua. Está buena, está buena. Fractura de esa tierra, fractura de esa tierra, vamos a bebernos el petróleo, solida. Está mala, estaba bien en este momento, esta parte la editamos, pero estuvo coolísima. Le va muy bien y la pasamos bien y terminó, terminamos grabando casi dos años. Ok. Y bueno, pasó de todo. Me sacaron de un bar por tener el pelo así, por ejemplo. No lo dejaban entrar, claro. No me lo dejaban entrar. ¿Pueden creer que no me lo dejaban entrar? Sí. No, sí lo puedo creer. Sí, sí, yo tenía el pelo. No, igual. Así no lo dejo entrar, weón. Claro, yo sé. ¿No está alejado de la realidad? Yo sé. ¿Tienes ese levo adentro de pronto? Seguro. ¿Y qué pregunta tan profunda para una persona como yo? Buena, José Gabriel. ¿Qué magrecito tan querido? Seguimos con más cuentachistes. Bueno. Y sí, y terminé cantando reggaetón. ¿Cómo fue el momento? Usted odiando el reggaetón y todo, y todavía, por supuesto, lo detestas, que te llamen a hacer el teledonero de Daddy Yankee? Va a sonar coolísimo, pero primero era como quién era Daddy Yankee, porque no consumía o no consumimos esa música. Entonces, como que llaman Daddy Yankee. Entonces, todo el mundo, uy, perro, Daddy Yankee es tremendo. Ese man era duro. Un duro. Un duro. El resumen. El man es un duro. Claro. Claro, es un duro. Entonces, llega el día, era el concierto de Daddy Yankee en el Campín, eran como 45 mil personas, y yo solo tenía una canción. ¿Cuál era? ¿Cuál era esa? La de La Pilarica. Ok. Era la canción de La Pilarica. ¿La estudiaron? Qué tristeza. Y llego yo allá y entonces yo le decía al productor, pero pues es que yo solo tengo una canción que vamos a hacer. No, no, ofrezco y se la hecha. Bueno, el cuento es que ya íbamos a entrar cuando de pronto llega el manager o la manager de Daddy Yankee y dice que Daddy Yankee no va a cantar con usted. Por. ¿Por qué? Uy, qué danza. Ay, Dios santo. Y entonces, ¿qué no? ¿Qué por qué? Pues que ¿quién era? ¿Qué quién era Leo Reyes? Entonces, no, le explicaron y el tipo dijo que no, que ni por el putas que él no salía, que saliera yo. Entonces, yo me hice loco, me empecé a cambiar para irme y me dice el productor, no, tiene que salir ya. Y yo, pero no, marica, hay 45 mil personas que quieren ver, a mí no me quieren ver, quieren ver esa Daddy Yankee. No, que sale, están las cámaras ahí. Entonces, salgo yo, hola, buenas noches y empiezan a cantar la canción. Y todo el mundo, ¡A Pilarica! ¡A Pilarica! Ya no me acuerdo. Termino la canción y empiezan otra. Y otra es ¡1, 2, 3! ¡A Pilarica! ¡Pilarica! ¡Sí! ¡A Pilarica! ¿Dónde está la Pilarica? ¡1, 2, 3! Termina, otra, tercera, a Pilarica. Eso sí es... Eso sí es robar de frente, güey. No, pero, güey. Así. A mano al mar. Eso sí, a mano al mar. Qué opero. Qué opero. Me canta tres veces Pilarica. Pilarica, Pilarica. Y cuando íbamos por la cuarta. No, llegó a la cuarta. Llegó a la cuarta, claro. De pronto siento que me agarran y me sacan el manager de Dary Yankee. Fuera, fuera, fuera. Fuera, era puertoliqueño. Ya, perdón. No es de aquí, maricón. No es de aquí. Ya, fuera. Y nos sacaron porque ya venía el... No, se le iba a cagar el show a Dary Yankee. Dary Yankee, dame más gasolina. Acá me trae Pilarica, Pilarica. Esa fue mi experiencia. Mareca, pero la verga decir que acabó con Dary Yankee. No de puta. Impresionante. Bueno, usted no tiene avión, no tiene carro, no tiene nada. Me falta la cuenta de ahorros, pero del resto, ñero, todo. Ok. Fontibona. ¿Cómo voy a desconocer? ¿Sí? Sí, claro. Seguimos para llegar a donde quiero llegar con mi pregunta. Esa es de Ponchibán. Ponchibán. Y vuelve y le pone, si yo creyera en la otra. ¿Cómo le fue? Ahora sí vamos a Valentino, el argentino. Uf. Tengo el récord de la novela más corta de la historia de la televisión colombiana. Tres días. ¿Tres días? Tres días al aire. Pero, marica, ¿cuánto tiene que marcar una novela para que esté tres días? Cero punto, ni Teleantioquia. O sea, el show de Leymart en Barranquilla lo arrompe, weón. No, no. Tenía, de verdad, esto es real. Tenía más rating el minuto de Dios. Era el minuto de Dios, Valentino, el argentino. Así de grande. Que Dios los bendiga, Valentino. Dios. Sí, le fue muy mal. ¿Así de mal? Sí, le fue muy mal. ¿Cuál era la premisa de esta novela? No tengo ni idea. No tenía. Por razón le puede comer un culo. Usted es un argentino moreno de Fontibón, qué puto. Decían, Valentino, el argentino con Julián Román. ¡Ah! ¡Ah! Ok. No. La premisa era un criollo. Obvio. Que no tenía papá. Y lo matoneaban y lo matoneaban. Y entonces la mamá un día, para que le subiera el ánimo, le dice, usted es argentino, porque su papá es argentino y su papá es el dueño de la pampa. Entonces arranca, pum. Entonces arranca a creerse argentino y crea un alter ego, que era un actor argentino, como le gustan a las señoritas, alto, rubio. Y él se creía ese personaje. Y mal hacía, ¿qué? ¿Vio? Porque no funcionó. El fan que dijo, 12 años y medio, 4 horas. Me imagino que vio a Valentino el argentino. ¿Qué tienes para decirnos de Valentino el argentino? Una mierda. Buenísimo. Los tres caínes, vienen muchas novelas más, pero una muy importante en su vida es la ida a México a interpretar a Juan Gabriel. ¿Cómo le fue en Juan Gabriel? Muy bien. Muy bien. Yo estaba muy asustado porque... ¿Acá en Colombia? No, lo que pasa es que... No. Era una serie de 8 capítulos y la pasaron como son las series gringas, más o menos, el formato 8 capítulos, un capítulo cada semana. Lo que hicieron fue pasar toda la novela, toda la serie en una sola semana. Entonces, pues, se perdió. Se la cagaron. Sí. Sí. No voy a decir por qué canal pasó. Y... No, ya sabemos. Y... Se me derritió el helado y todo. Se le empieza uno a entrar esa agua por el baúl, pero suave. El cuento es que yo estaba muy nervioso porque en México, allá tienen un sentido de pertenencia muy grande. Claro, que llegaron colombianos. Claro, y ellos venían de ver la película de Cantinflas y el protagonista era español. Entonces, el tema era qué pasa, qué pasa con el talento, aquí no hay talento y el tema no era de talento, era un tema de casting. Mi casting. Mi casting lo mandamos desde acá y lo rechazaban siempre porque querían que fuera mexicano. Y el casting lo decidía el mismo Juan Gabriel. Y entonces, la primera vez le gustó mi casting y dijo que sí, le dijeron que era colombiano. Pero que no era tan churro. ¿Cómo? No era tan churro, no era tan lindo, tan guapo. Ajá, sí. Sí, y después de varios meses de estar grabando y empezaron a grabar sin este personaje, decidieron que ya que quedaba yo, viajé un lunes y empecé a grabar casi a los 20 días y estaba muy nervioso y la estaba pasando fatal por lo que te decía. El tema allá con el extranjero en el trabajo es muy fuerte. Entonces, nadie me hablaba mi primer día de grabación. Yo llegué al CD y nadie me hablaba. Este pinche cabrón que va a interpretar a Juan Gabriel, güey. Tal cual. Viste el pinche manteco. Pinche naco. El naco. Allá es el naco. Y llega el señor de micrófonos y me pone el micrófono, nadie me hablaba y el tipo antes de irse me dice, vamos a ver qué trae este pinche colombiano. No. ¡Hijo de puta! Yo fontibón, ven a mí. ¡Fontibón, perros! Y saqué zapate, cabrón. ¡Ay, güey puta! A mí no me van a mariquear, perros. ¡¿Cómo fue que me lo vio? ¡Ping, puntazo, papá! ¡Hijo de puta, aplauso! ¡Puta! Y ahí la sacamos, hermano, la sacamos y fue muy bonito, fue un trabajo, yo creo que el conjunto y lo que le pasaba a Juan Gabriel en ese momento hizo que le fuera también a la serie. Ok, ¿cómo es la creación de esos personajes para una persona que de verdad ha vivido la actuación, que ha estado en el teatro, que la vive, la siente, corre por sus venas, no como otros, no de ciertos realities que quieren figurar, sino que de verdad seguramente este casting se lo ganó, no se lo quiso ganar, sino se lo ganó porque realmente lo trabajó. ¿Cómo es el trabajo de campo de eso? ¿Cómo fue la investigación? ¿Cuánto tiempo duró esto para que dijera a Juan Gabriel, aceptémoslo, que el hipoputa colombiano es mejor que nuestro talento local? Cuando me llega al casting, eran dos escenas muy básicas, una era Juan Gabriel pasando por un peaje y el señor del peaje le decía aquí no paga Juan Gabriel y él decía gracias. Y el otro era una improvisación de una entrevista. Entonces cuando empezamos a trabajar o empecé a trabajar eso, entonces lo primero que se me vino a la cabeza es yo no conozco a Alberto Aguilera, Alberto Aguilera es Juan Gabriel, uno conoce a Juan Gabriel, uno conoce al divo que se levantaba, bailaba, hacía el pasito para atrás y se caía, y uno como que tenía esta imagen de Juan Gabriel, pero a Alberto no, entonces decidí hacer... ¿Alberto es un varón? Alberto es un varón. ¿Sí? Sí. Ah, sí. Juan Gabriel era este personaje, Alberto era... Bueno, a ver que la maricada... No, no, no. 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 No, ninguno de los dos era varón. No. ¿Alberto se comía a Juan Gabriel? ¿O Juan Gabriel se comía a quién? ¿Quién se comía a quién? ¿Quién mordía almohada? ¿Quién soplaba nunca? ¿Quién? No. No. Ninguno de los dos. No. El cuento es que yo en el casting aposté a hacer en la entrevista todo lo contrario de lo que uno supone... Supone. Supone de lo que es Juan Gabriel y las lentejuelas e hice un personaje más parco, más introvertido y así lo mandé, muerto un poco del susto pensando que querían todo lo contrario y resulta que estaban buscando eso y si pudieron ver la serie, la serie hablaba más de la vida de Alberto Aguilera que lo de Juan Gabriel y creo que por eso fue que me gané el casting. Y ese fue el trabajo que hicimos, el Alberto que no conocíamos, que era un tipo súper nervioso, era un tipo que no confiaba en nadie, por eso no tenía amigos. Las anécdotas que conocía de él era que usted tenía un amigo y el amigo le decía vamos a almorzar a las dos y el amigo le cancelaba media hora antes, no le volvía a hablar toda la vida. Entonces era un tipo bastante introvertido y bastante complicado y eso fue lo que se hizo en la serie y yo creo que ahí fue el golazo y Fontibón ahí empujando, papá. El Fontibón. Sí, no, pero... ¿Empezaron a hablar después? Ah, entonces ese mismo día, aparte de mi primera escena era cuando Juan Gabriel ganta por primera vez en el Noa Noa hasta que te conocí. Yo doblaba, pero cantaba encima para que se viera que no estaba haciendo mímica. Yo no veía nada, es como en este momento estaba yo en un escenario con todas las luces, yo no veía a nadie y no escuchaba nada, solo escuchaba la... Entonces se dice la primera vez, nada, hasta que te conocí, no sé qué, la... Entonces se me acerca el director y me dice ¿lo podemos hacer otra vez? Yo sí, claro, sin ningún problema. Pinche colombiano. Claro, pinche colombiano. Lo empiezo a hacer otra vez y de pronto veo en las sombras que aparecen como esto, así. Yo madre, tan raro. Prenden las luces y estaban los de maquillaje, los de vestuario, los conductores, felices, emocionados. 45.000 personas, todos. No, 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 no. Pilarica, pilarica, pilarica. La regata, con la jugata. Loa, loa, con la regata. Hasta que te conocí. Sí, todo va. Y esa noche la gente muy querida, ya abrazos y terminé siendo muy amigo de todo el equipo. De todo el equipo. Pues, bueno, muy bien. Ay, puta. Qué buena historia, güey. Vienen otros planes también para México, ¿no? Sí. Después volví. ¿Con RCN no viene el plan? No. Creo que no. Creo que no me tienen. Ya, ahí sí no va a existir otra. Pero bueno, ya está por fuera. Pues, es que no. Decir que estoy por fuera es una falacia porque prácticamente mi trabajo depende de lo que pase. Yo he trabajado mucho acá y lo que ha salido en los canales es por producciones que les venden los productos. Entonces, como puedo estar acá, puedo estar allá. Afortunadamente, se abrió esa plaza que es muy bonita, es muy grande y pues que existe la posibilidad de volver. Sí, y llegar allá no es fácil. O sea... No, 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 no. Y lo ha hecho usted y Daniel Arenas. Mira que los Reyes dejan algo. Haider ni por las curvas, pero... Haider lo mataron. No sabemos nada de Haider. ¿Alguien sabe datos de Haider? No. No. Pero bueno, eh... Malparido. Es un malparido. Pero, ¿por qué? Malparido, usted es que sale en marcha y no lo deja llegar a uno al nogal. Puta. Oye, la Javeriana haciendo canelazos. No, weón, de verdad. La gente de City TV, aquí estamos en vivo con tres pelagatos. Pero bueno, eh... Hablemos de... su presentada en Bailando por un sueño. Sí, había que comer, hermano. Sí. Sí. No, eh... Haciendo los Reyes, venía Bailando por un sueño y decidieron que yo presentara con Paola Turbay. Sí, ¿por qué? Eso mismo dije yo. ¿Por qué? Y entonces yo le dije al presidente del canal... De pronto es... Perdón, lo interrumpo ahí. Hay una visión y sobre todo el presidente del canal en esa época, no sé si era Gabriel Reyes. Gabriel. Claro, que de pronto dijo, ok, vamos a coger todo el estrato alto con Pada Loma y vamos a coger todo el estrato, lo que es Fontibol, lo que es... Y vamos a meter a Julián Román. Kennedy. Kennedy. ¿Qué más es? No conozco más. Y lo metieron. Entonces yo le dije al presidente, hágame un casting, porque yo no he presentado nunca en mi vida y no quiero hacer el oso. Y tuvieron la amabilidad de preparar todo un casting, hicimos como un falso directo y se volvió muy divertido porque me dejaban hacer personajes. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que eso eran unas pistas de baile. Entonces si bailaban, por ejemplo, son cubanos, entonces yo toda la noche hacía un personaje que era un cubano, que estaba todo el tiempo con Paola. Sí, sí, sí. El argentino me fue re mal. Ya. Sabrá. Oye, porfa, lo de Valentino. Ya no más. Sal del personaje, por favor. Sí, ya. Y fue muy divertido, fue muy divertido ese programa. Pero era muy estresante y creo que me pasaron las cosas más horribles del mundo y es que nosotros hacíamos falsos directos antes del directo y le ponían a uno una cosa que se llama el apuntador. Voy a esa. Ajá. Ajá, ¿sí? El in-ear. In-ear. ¿El apuntador es el in-ear? In-ear. Ok, el in-ear. Claro que es por donde te dice, vas muy bien, mira esta cámara, mírame la tres, la cuatro, tal cosa. Ok, yo acá no tengo esas mierdas. No somos suso. Y, eh. No, 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 no te tengo. No, por lo que esto es más artesanal. Ajá. ¿Sí? No, él estuvo acá, yo lo amo. Gracias a Dios. En una de estas historias muy tristes que tenían ustedes de la gente que iba. Horrible. Entonces, todo el tiempo estábamos en los falsos directos. Nos echaron un chiste y nos reíamos y la pasábamos increíble, pero no hacíamos las entrevistas en vivo porque los participantes no estaban. Y entonces, estábamos en el vivo y me tocó entrevistar a una señora que si no operaba al hijo, en seis meses se moría y estaba con perdón. Ay, sí. O sea, la vaina es que es hijueputa de verdad. Sí. Y la señora estaba contando eso y yo le estaba preguntando, bueno, ¿qué pasó? El médico le dio y esto es hijueputa. Entonces, me abren el coso este y me echan el final del chiste. Entonces, yo estoy así, yo estoy así y ella dice se va a morir y yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡En vivo! Y solo escucho ¡No, no! ¡No, Julián! ¡No! ¡No, marica! La peor experiencia de mi vida. ¡Ay, pasé de risa llanto, ¿no? El peor actor del mundo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, bueno. ¡Qué desastre! ¡Horrible! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te gusta, no? Me encanta ser un hijo de puta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, maravilloso! Pero bueno, ¿y el chino se murió? No sé. Espero que no. No, el hijo no averiguó. Le importó un culo. Bueno, muy bien. ¡Ay, Dios mío! Acá dice que ama a Fito Páez, Totó la momposina y Michael Jackson. ¡Es raro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Crossover! Es bien crossover. Puede haber un poco de Daddy Yankee. Sí, me gusta mucho. Lo que pasa es que escucho de todo, la verdad. Menos reggaetón. No me gusta. ¿Pero por qué el tema del reggaetón no...? ¿Qué es lo que pasa con el reggaetón? Porque es reggaetón lindo también. ¿Sí? ¿Sí? No, no sé. Lo que pasa es que creo que uno tiene que conectar... Bye 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 y Gracie tocan un reggaetón pop. ¿Quién? ¿Un poco? Gracie. Si la nuestra no está bien sin querer uno se enamora si contigo yo la paso bien paso bien otra otra no, a mí lo que me pasa es que no encuentro una conexión con la música y me suena todo igual ya parezco viejito puede ser pero pues todo me suena igual ajá muy bien y pues uno acostumbró yo cuando estaba más joven escuchando Fito Charlie como que pronto mis gustos musicales Totola Totola Michael ajá entonces nunca encontré como una algo que me acercara al reggaetón y de verdad me aburre mucho y cuando voy a un sitio y ponen la tercera ocasión todas me suenan igual ok entonces se raya y su novia ¿qué dice? ella es reggaetonerísima entonces usted simplemente hace así me dejo llevar me dejo llevar ahí tiene su pedido ahí tiene su pedido le traigo el pedido caliente más o menos pero no no me gusta no me gusta no me gusta no no prefiero escuchar salsa creo que me divierto más y rumbeo más rico con la salsa ok de todas estas novelas que nombré ya han sido muchas más pero estas son como las más importantes por decirlo así las de tiene mayor relevancia ¿por qué nunca hizo de galán? pero si hice de gañán si, si, si no, si Valentino era galán por eso no funcionó por eso fue un fracaso pero no marico si intento de buscar galangero no sirve no 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 por casting pues porque porque la televisión es de clichés si total entonces el pastuso es bruto el costeño es bulloso el rolo el rolo no terminaste la idea no 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 que ahí y entonces en la televisión el estándar de belleza es muy del norte entonces del norte del continente digo pero mira Betty la fea pegó pero ella ella es ella es muy guapa sí pero era fea pero es muy guapa y Jorge Enrique que te es divino yo sé que te gusta don Armando ¿dijo? no ahí estuvo Guaidó reunido con con Duque y con don Armando ahorita que vino ¿ah sí? se reunieron con el presidente de Comoda y con él reunión de presidente reunión de presidente salud salud qué bueno ¿cómo es que te llamas? Julián Julián Edgardo Román Román ¿eres algo de la cola Román? no no sería Fontibón claramente no estaría aquí no estaría acá es muy sería lindo muy ordenado con el tema de la ropa sí le gusta montar en bicicleta caminar caminar subir a Monserrate sí así son todos ustedes digamos esa generación o no sé lo que pasa es que la bicicleta llegó a a mi vida gracias a una gran amiga que está por acá ¿ah también? sí no la veo marica la gente de Fontibón siempre que me toca alguien de Fontibón trae 15, 20 personas no la pandilla no es Paisa ah ok bueno Katy hola Katy ya la estoy haciendo ser el oso y gracias a Katy es de la tierra de de su amigo sí 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 al baricoque te amo por eso hijita mía y entonces gracias a Katika empecé a montar bicicleta y ya creo que van 10 años no sé 9 años tranquilo y y feliz la bicicleta se ha vuelto lo más cercano nunca pude meditar porque me quedaba dormido como que no esos que arrancan ah sí tal cual sí 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 tal cual ok qué tal la meditación dormir delhi y y ha sido lo más cercano a como a estar tranquilo porque cuando uno está en la bicicleta pues tiene que estar concentrado todo el tiempo por el perro el carro la respiración qué sé yo y se volvió en uno de mis pasatiempos más más importantes cuenta la gente de su universidad que que en un tiempo cuando usted se fue y eso extrañó mucho el pan qué pan un pan usted les llevaba pan ah sí qué qué es eso cuando así me lo dijeron no extrañábamos mucho su pan pan de mil mojicón roscón qué qué francés francés blandito chicharrona chicharrona sí conocen conocen chicharrona cuando estábamos en la universidad hace dos años haciéndola ¿hace qué? ¿usted cuántos años tiene? yo tengo 43 pero ¿volvió? sí sí porque ahora es maestro en actuación maestro en arte dramático sí en los encuentros siempre les llevaba pan porque de la universidad de Antioquia de la universidad de Antioquia entonces en los encuentros imagínense eso lleno de actores todos con hambre o sea uno puede decir que o le da plata a un venezolano o a un actor ¿sí? exacto entonces todos con hambre yo les llevaba pan todo el tiempo y compraba bolsas de esas de mil llevaba pan para todos todos sus colegas por eso extrañaba el pan ya esa era la historia no me dijeron pregúnteles del putas qué historia tan cula ¿cuál es la influencia de su padre Edgardo uno de el sí gran actor de este país el sí me encantó el sí gran y recuerdo que para usted fue muy difícil cuando él estaba grabando Guajira que era un líder guayú y usted le pide un día como un permiso para salir a una fiesta y es que él siempre ha hecho personajes yo nunca lo vi reír en una novela pero eso era una ventaja tráigame a ese muchacho eso era una ventaja porque en el colegio cuando yo la embarraba me decían traiga a su acudiente no a su papá no vas a traer a su papá le tenían miedo yo estaba haciendo una novela con mi papá se llamaba Guajira y me le fui un día de fiesta y volví tres días después ah es que no era una huevonadita una huevonadita porque le dijo sí salga y no volví hasta cierta hora pero no aclaró el día buen punto ahí chicos los que están viendo la entrevista que aclaren el día ¿cómo fue esa historia y qué fue lo que pasó? entonces volví el lunes y estaba muy bravo y no me hablaba y teníamos ese día una escena donde él me regañaba y él tenía un bastón gigante entonces entonces mi papá y mi papá me dice me dice marcamos la escena entonces me dice entonces en este texto usted se agacha y yo le paso el bastón no le pego ok usted salta y yo le tiro por debajo y no le pego listo grabando cinco, cuatro, tres me agacho y tumba la espalda y saldo y pum en las piernas chao corta corta un culo y hue puta siga grabando y hue puta que quede en cámara pa más o menos y el director qué puta día de escena oiga esos romanos son la verga de ahí saco la llora sí me cascó huevo fue puta me pegó durísimo ya se acuerdan de mi papá que era gigante oiga le decían eso sí me tocó leerlo qué pena mucho rungo ajá mi papá también también no sé mi papá cuando estábamos más pequeños se inventó creo que se inventó esa palabra y así nos decía mi hermana y a mí todo el tiempo y generaba eso que la ley leo aquí hubo mucho rungo y todo el mundo qué coño es un mucho rungo enfermo una enfermedad y él siempre nos dijo muchos rungos más lindo con los real toda la vida mucho rungo ok cuál ha sido y es pregunta obviamente cliché que toca hacerla que es la pregunta de Vicky Dávila cuál ha sido el papel que más te ha gustado interpretar el que más te has gozado voy a responder como Vicky Dávila todos ¿qué papel tiene su senso? todos los papeles no, pues sí todos pero yo creo que hay uno en teatro que me gustó mucho que era Santiago Nazar en Crónica de una Muerte Anunciada ah, se fue con Jorge Alitriana con Jorge Alitriana ok en el Teatro Nacional de la Castellana de la Castellana y fue una obra muy importante para mí porque yo venía a estudiar teatro infantil juvenil y me llamaron por primera vez a mis 15 años a trabajar con un grupo profesional y pues eso era Delfín Aguido Rafael Borges mi papá Jorge Alitriana y era pues para mí más o menos estar en no se acuerdan ninguno le sobró no había nacido ajá ajá por favor gracias señor otra foto ahí al Che me encanta que vuelve esa obra en teatro y en y en y hay otra hay otra película que me gusta nosotros estamos felices acá y hay una viejita allá llevamos horas así y ya sufriendo los pulmones con esto cuando yo diga mi enfermedad se me ríe como el de bailando por un sueño qué horror mucho rungo mucho rungo entonces la película hay una película que se llama retratos en un mar de mentiras no lo vi que eso es obvio obvio porque habla del paramilitarismo si no lo vi no lo vi esa no fue una que estuvo en festivales o es esa sí ok 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 sí algo me contó José Obdulix ajá sí precisamente esa película no va a pegar en Colombia pero seguramente así como habla en algún festival y sí y sí y sí pasó sí pasó y es una película muy 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 interesante porque habla de la violencia en Colombia pero no 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 ve sangre es una película muy bien tratada y habla sobre los desplazamientos en Colombia entonces para mí fue una película muy importante para hacerla y le fue muy bien afuera sí pues en los festivales aquí duró dos días como Valentino pero en cine o sea tengo dos récords bien me acabo de dar cuenta bien oiga cómo le fue en la novela de Zumba muy bien muy divertido es que la cara ya no se asusta Zumba Zumba era ver a Beto que uno vio a Beto muchas veces sí lo vio entero pero completico Zumba fue una novela muy divertida y ¿cómo fue aceptar ese papel de Zumba conociendo a Luli? ¿a Luli vos? qué hijo de puta estoy sudando es una pregunta muy hijo de puta muy hijo de puta pues hermano ¿sabe qué pasó ahí? no tenía sentimientos encontrados afortunadamente creo que tengo las dos versiones perfecto y con las dos versiones tenía una tranquilidad de saber realmente qué es lo que pasó eso pues obviamente lo solucionaron ellos lo han solucionado ellos pero a mí lo que me parecía más importante era la historia porque pues yo no sé si ustedes saben el fenómeno que es Zumba en Estados Unidos y a nivel mundial y a nivel mundial el tipo le ha dado clases a Obama le ha dado clases a todo el mundo y lo que generó en Estados Unidos eso me parecía muy interesante contarla porque lo que se cuenta es que Beto creció en los 80 y en los 90 en una Cali donde el narcotráfico era como la única opción para esos muchachos y como el baile lo sacó lo sacó de eso me parecía que esa premisa era muy muy importante de contar porque son muy poquitas las historias contadas las tenemos contadas pero contar esa era muy importante y me parecía importante perdón la redundancia contarla y que la gente la conociera han sido muchas novelas alrededor del baile siendo Rolo y de Fontibón es verdad como desarrollas para eso se estudió si el estudio te ayuda digamos que el teatro te ayuda la motricidad naces así o te haces o te haces o Edgardo tu papá era un gran bailarín mi papá baila muy bien mi hermana baila muy bien mi hermana me enseñó a bailar a mí pero yo creo que la escuela de teatro si uno ve baile ve cuerpo ve expresión corporal y eso pues lo termina uno soltando un poquito un poquito un poquito pero estuve bailando por un sueño y le tocaba también bailar y muy bien me tocaba bailar cada ocho días bailábamos una cosa que se llamaban los duelos y se bailaba para una fundación y teníamos que montar las coreografías en ocho horas que era el tiempo que nos daban y si se bailaba ahí se hizo se hizo muy bien hace poco estaba viendo una entrevista de Ricardo Darín el actor argentino muy bueno donde un periodista le dice te llamaron para hacer una película con bueno no me acuerdo Denzel Washington sí en Hollywood y tú dijiste que no y entonces él le dice sí porque mi idea no era llegar a Hollywood sino llevaba seis meses en una obra en Madrid haciendo teatro lo que me gusta y quería llegar a ver a mi familia y el periodista le dice sí pero es Hollywood y le dijo qué putas es Hollywood a mí qué me importa sí pero podías estar en los Oscars y le dice no yo ya estuve en los Oscars y qué pasan los putos Oscars me pareció muy interesante y dije mucha hueva Darín ir a ver a la familia y no sino irse a los Oscars o ir a actuar con Denzel en su caso le han llegado estas propuestas le interesaría no le interesaría cómo le ve usted en el tema de actuación quiere llegar como a un punto de fama o realmente se muere por estar en el escenario en el teatro con la gente hacer novelas que es lo que más le gusta la ventaja de haber crecido con mi papá en el teatro y entender que esto es una profesión me ha hecho llegar a que a mí me gusta actuar a mí realmente yo hace muchos años me quité las metas de los premios por ejemplo yo creo que eso es perjudicial para un actor trabajar que quiero un India Catalina quiero un té y novelas quiero un Oscar cuando el objetivo se vuelve eso el trabajo pasa a otro lado el trabajo deja de ser orgánico empiezas a trabajar por algo que como dice Darín no es real el mismo Gael García decía en una entrevista si un actor piensa que los Oscars es el techo está jodido porque de los Oscars hay muchas cosas más allá entonces yo realmente siempre lo que he querido hacer es que mi profesión sea digna y esa dignidad me lleve a disfrutarla siempre las cosas llegan que se yo un premio Juan Gabriel no sé las cosas llegan por el trabajo no por querer sobresalir no por querer un premio no por querer que mi nombre esté en la entrada del teatro eso a mí no me interesa me interesa seguir actuando y ahí sí como decía mi abuelito tener salud para poder seguir haciéndolo porque los actores necesitamos salud para poder hacer una cantidad de retos que nos llegan siempre ¿en qué momento dejo ese pensamiento? porque no creo que haya madurado esa idea desde muy chiquito sino pues uno de niño dice quiero llegar allá y hay un momento donde hace catarsis en su vida y dice esto no es lo que me interesa sino me interesa de este lado ¿cuándo me gané un India Catalina? parte seria claro acá es una montaña rusas de emociones así como te dice sentir como un culo va el caramelito mira ahí va el dulce la parte intelectual cuando me gané un India Catalina la primera vez que me gané un India Catalina yo estaba muy emocionado cuando me nominaron la locura la noche previa cuando llegamos a los premios y cuando me lo gané y conocer Cartagena montar en un avión después de estar en Pontibón no sé 21 C pero llevaba un premio hue puta nadie sabe en este avión y en Avianca no en Viva Air y cuando cuando me lo gano la emoción de pasar al escenario las cosas y cuando me bajé todo se acabó ya eso fue todo yo creo que esos premios es ese momento ni me dieron más trabajo ni gané más dinero ni me volví mejor actor ni me volví mejor persona todo lo contrario ese premio fue como una buena cachetada en mi carrera como para que me diera cuenta que mi carrera iba más allá de querer tener una estatuilla que a la final no es más que un vaso por ejemplo está aquí que no significa nada yo creo que lo que significa es lo que haces en tu profesión ahí me di cuenta que yo no quería trabajar por premios sino por lo que me gusta que es pararme en un escenario o pararme al frente de una cámara construir un personaje y que la gente sienta alguna identificación con el personaje eso me parece que es lo más importante para mí ¿cree que el arte como tal debería ser una materia obligatoria en los colegios? definitivamente sí yo me crié en una época donde esto era un hobby hasta los deportes eran un hobby no nos enseñaban más allá y pues hacer teatro era el payasito del salón ay usted es el hijo del actor vaya haga la obra de teatro pero nunca nunca había algo serio ni siquiera había un teatro en el gimnasio académico de Fontibón imagínese imagínese ya no existe no no existe no Peñalosa lo quitó si si es importante la música si el arte realmente el arte cree que el arte sensibiliza a las personas pero completamente completamente y yo creo que Colombia es la muestra de que no quieren que la gente sea sensible el arte nunca es prioridad los presupuestos para la cultura son los más bajos pero eso sí que alguien gane un premio internacional ahí sí sale todo el mundo a decir claro es que es que es Colombia ay toca toca oye en el tema de la selección y traer aviones y guerra y armas creo que es lo más importante pero bueno hay que oír del otro lado me parece interesante por eso la pregunta no va a pasar no va a pasar salir a marchar es ser de izquierda no yo que salir a marchar creo que eso es ser colombiano ok punto no quería saber por qué no ¿es izquierdoso? yo no sé si soy de izquierda la verdad y creo que no yo nunca he sido de izquierda no comparto aparte la izquierda y la derecha no existen hace muchos siglos no existen realmente como bases esa parte la editas por parte de mi política del miedo me parece que eso lo que genera es que la gente no participe lo digo por el ejemplo más grande que tengo es ahorita el sindicato de actores decir en Colombia que uno es parte de un sindicato lo primero que se le viene a la gente a la cabeza es que es de izquierda o que es subversivo y cuando yo entré al sindicato uno de mis miedos más grandes era ese era como ahora van a decir que yo y yo no pertenezco al partido de izquierda simplemente formamos una asociación de actores para querer ser respetados como trabajadores y yo siento que los que salimos a marchar lo que hacemos es pedirle un respeto al gobierno si la gente quiere ser de izquierda o derecha pues obviamente y si tienen claro las bases es maravilloso pero me parece que decir que alguien es de izquierda porque sale a marchar y pedirle unas cosas me parece injusto me parece peligrosísimo y me parece la cosa más excluyente del mundo porque eso excluye usted es de izquierda usted es de derecha y se acabó y no hay paso para que alguien más pueda decir no es que no me interesa ninguna de las dos me interesa esto ¿qué le falta a este país para salir adelante? si yo lo pongo a usted en el caso hipotético le digo tengo como llevarte a la presidencia ¿cómo va? no, no va a empezar allá otra no sí en ocho meses yo te subo al poder ¿tú qué haces? no, primero no acepto ¿cómo voy a llegar a un cargo político sin saber nada? no importa vale huevo no es muy fácil yo sé no, tocas guitarra y haces cabezas y ya lo estamos viviendo lo estamos viviendo no, no, no no, mire ahorita con lo del sindicato como nos fue tan bien con todo lo que hemos tratado de hacer varios me llegaron varias invitaciones y más o menos me regalaban la curul ¿quieres ser senador? venga y ahí es donde está el problema porque si usted ve el senado cualquiera llega allá cualquiera un mensaje un mensaje que quisiera dejarle a toda la gente que nos está viendo en este momento bien sea de la actuación bien sea como profesional como ser humano el mensaje que usted quiera darle a la gente que nos está viendo y sobre todo a esos jóvenes que hoy en día nos están cagando de alguna manera porque porque quieren un cambio y me tienen mamado porque no tienen fundamentos no sé si viste en una playa al baricoquer que volvió mierda ahí está chiquitín ahí está chiquitín yo creo que por fin yo no me no entro en esa generación creo que a nosotros nos daba mucho miedo a mí me daba mucho miedo a mí yo yo crecí viendo al Teatro Nacional de la Candelaria a actores perseguidos por pensar diferente y yo crecí con ese miedo y y yo nunca salí a marchar me daba pánico y lo que veo hoy en día y cuando veo a estos jóvenes marchar me llena de felicidad yo la verdad no tengo ni la autoridad moral ni los conocimientos para dar un consejo a alguien sobre algo de pronto sobre actuación que es como lo que he estudiado y lo que he hecho en mi vida pero en ese tema más que un consejo es darles las gracias a todas esas jóvenes que de verdad sin ningún miedo se están parando y están saliendo a marchar para que sean escuchados yo creo que más que consejo es darles las gracias gracias pues mi querido Julián ¿qué tal? ¿cómo le pasó? ¿lo hemos acabado? ¿lo acabamos? ahí va espere miro la hora muchas gracias de verdad por estar acá por su talento por tanta entrega no sé si es por un país o es una entrega personal pero lo que usted refleja en la televisión pues nos emociona a muchos nos gusta verlo debo aceptarlo siendo del otro lado lo siento mucho pero pero me ha sacado de ciertos problemas y me ha divertido en momentos que no esperaba con todos sus personajes y me ha hecho ver ciertas realidades y en esta charla pues veo que que es un personaje bastante consciente de muchas cosas no comparto otras y que nos tires tan duro pero pero muchas gracias espero que haya pasado un rato agradable que haya disfrutado le vamos a regalar su su JP Beer su botellita de McAllen para que se la lleve a la casa y muchas gracias por estar acá de verdad muchas gracias a usted fuerte el aplauso a Julián Román que estuvo con nosotros aquí en The Wamping Life Show oiga no espere no se puede ir sin cantar una canción de Juan Gabriel en las huevas una o un movimiento alguna huevonada cáigase del escenario no se Avila lo recibe dale mandela mandela que hago si que marica está en un teatro mire que oso tan hijo de puta venga venga le enseño uno es que me enseñaron Juan Gabriel era la concepción que teníamos de Juan Gabriel era que era una tía y vamos a ver en sí y sí pero Alberto el que le dejó el no mentira sí a lo que voy es que Juan Gabriel tenía toda una posición como de una tía de de Rosales exacto entonces si ustedes veían a Juan Gabriel él siempre estaba derecho hay que quemarla y claro y tenía y ya ahí tienen la segunda versión de Juan Gabriel pero sin culo un culo grandísimo y como es va mandala vamos los dos ¿cómo era? anda porque más quieras tú yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa querida pero a mí estás muerto pero a mí estás muerto mira mi soledad mira mi soledad fuerte el aplauso nos vemos a mamá un arrobar querida dime cuando tú vas a volver estoy que me rumbeo Ávila ¡Suscríbete al canal!